¡Todo es una mierda! ¡Venga puta su entera! ¡Y dinero con el bolsillo! ¡Y los tuyos va a llevar! ¡Sua mierda! ¡Pura mierda! ¡Sua mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Descubiéndole la realidad! ¡Que vivinas al pasar! ¡Descubiéndole las nombas! ¡Saudiéndose el para! ¡Sola mierda! ¡Pura mierda! ¡Sola mierda! ¡Pura mierda! ¡Eso de la mierda nos cagamos! ¡P navegando! ¡Pura mierda ! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Ven a la tierra, 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 por la mierda!